Humberto Campodónico anunció esta tarde de jueves su renuncia a PetroPerú debido a los problemas de liquidez de la empresa estatal. Campodónico explicó que con su dimisión al cargo busca generar un consenso en la gestión de PetroPerú. Según persistó, urge una reorganización administrativa y funcional dentro de esta empresa, pero para ello era necesario que dé un paso al costado. El día de hoy he comunicado la decisión a la ministra de Energía y Minas, que es la presidenta de la Junta de Accionistas, señaló Campodónico. ¿Y tú qué opinas? ¿La renuncia de Humberto Campodónico podría solucionar los problemas logísticos de PetroPerú?